¡Agui! Esto es un tema de éxito La cumbia, la cumbia de las armónicas Cumbia, cumbia, cumbia Vámonos a bailar sabroso Hoy para ti, Ayazteca Escucha mi sabor Ese famosísimo Cholo Vamos a bailar Cumbia, cumbia, cumbia Ajá, dice Como Pancho Villa Con los cuatres en el aire Acá llegó toda la banda De Olivo Colorado Hoy parece padrino Ese Pepa, Vic Ese Chabelo, Carmelito Ese Chucha, el Chiqueliro Ese Perú, el famoso Popeye y el Maíno Se lo dice Ese Cholo Puro Tijuana, Cali... Tijuana, Baja California Hasta Nueva York Vamos a bailar Siempre siguiendo la huella De Sonido Terremoto Nueva York Sonido Terremoto Nueva York Ajá Hoy para mis ahijados Los fieles De mis sabrositos Todos los niños sin amor Hoy para ese toro Seco Ese Miguelín Coñaco Ese Cane Gary Borrego El famosísimo Tebo Con lluvia de cumbiazos Cumbia 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 Las guitarritas sabrosas Se llama Las cumbias de las armónicas Vamos a bailar Y dice En tu pista tu gente es bailadora En tu cabina tu gente es chambeadora Atrededor tu gente es seguidora Se lo dice tu hijado Ese famosísimo Tebo Con sus dos amores Ves y su pequeña Fanny Hasta bolita la bella Siempre con sonido Terremoto Nueva York Vamos a bailar Ajá Oye que sabor Las guitarritas sabrosas Oye el saludito especial Hasta el club Descargar a Tina Apoyando a Toluquita la bella Vamos a bailar Todas las chicas Con los dos amores Coluquita la bella Siempre con el mejor Sonido Terremoto Oye que sabor Se llama La cumbia de las armónicas Oye el salud especial Toda la familia Urbina García De San Joaquísimo Las villas Hoy para todos los moros De la trampa La trampa el grande Para Daniel García Y tu sonido Para perro Lo dice Delfino Urbina Siempre con sonido Terremoto Nueva York Sonido Terremoto Cumbia 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 ¡Suscríbete!